Hola amigos, sean todos bienvenidos una vez más a mi canal y para los que no me conocen, mi nombre es Alexandra de Castro y hoy hay una celebración aquí junto a ustedes estoy realmente súper contenta y feliz porque vamos a celebrar los 10.000 suscriptores y esto lo voy a hacer junto a ustedes así que no te pierdas este video y amigos como les comenté al principio esto es para celebrar los 10.000 suscriptores de verdad que sin ustedes esto no fuera posible cada día creciendo más gracias de verdad inmensamente por estar aquí y entre tantos miles y miles de canales elegir el mío y suscribirte y bueno eso para mí es una bendición definitivamente por todo el apoyo que me han dado no me alcanzan las palabras para decirles lo feliz sin el apoyo por supuesto al inicio de familia, de amigos es importante cuando tú inicias acá en YouTube que cuentes con ellos porque ellos son los que te comparten y vamos sumando cada día más y de verdad que estoy súper agradecida y por supuesto con ustedes por haber elegido mi canal para estar aquí, suscribirse, ver mis videos comentarme, apoyarme y ustedes saben que amo infinitamente que me escriban a Instagram cuando me etiquetan alguna receta que han hecho de verdad para mí es emocionante no saben lo indestructible que es cuando ustedes hacen una de mis recetas y que me etiqueten y yo veo sus trabajos eso para mí es sensacional de verdad que estoy agradecida con cada uno de ustedes y seguimos sumando por supuesto cada día más y bueno en este maravilloso mundo de YouTube aquí seguimos apostando sigo con ustedes de verdad que estoy muy 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 feliz yo inicié aproximadamente hace un año y medio que fue mi primer video y miren cuántas personas somos ya en un año aproximadamente un año y medio un año dos meses más o menos y bueno por supuesto yo tenía mi canal desde el 2013 creado pero nunca nunca había subido una receta anteriormente como todos saben bueno yo soy venezolana vivía en Venezuela y me dedicaba a otras cosas en realidad pues en Venezuela era imposible por lo menos en mi caso yo grabar estas recetas y todos estos materiales que utilizo para hacer este paso a paso que le doy a ustedes en cada video y bueno cuando me vine acá a Argentina a Buenos Aires dije bueno voy a intentar con hacer un video y así comenzó todo así comenzó todo comencé porque siempre me ha gustado la pastelería y la cocina comencé a subir mi primer video lo compartí con mis familiares lo compartí con mis amigos y les dije que por favor lo sigan compartiendo por supuesto para llegar a muchas más personas y bueno eso fue lo que pasó poco a poco y se han ido compartiendo cada día más mis videos en Instagram también somos bastantes personas y estoy muy contenta ahorita cuando llegué acá bueno nada me propuse a a comenzar a subir videos y les digo que no ha sido para nada fácil pero la constancia lo es todo bien así que si quieres ingresar a este mundo de comenzar a compartir bien sea a lo que te dediques y compartirlo aquí en el canal en YouTube en general no desmayes o sea hay momentos que dices ay no voy a subir a los seguidores no están reproduciendo mis videos o Dios pero no 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 te cohibas por eso sigue adelante graba tus videos nunca nunca desmayes que sigas adelante y que bueno poco a poco se cumplen las metas ahora somos 10.000 suscriptores pero espero que poco a poco seamos muchísimos más y de verdad que nada indescriptible no les puedo decir la felicidad porque cada uno de ustedes aunque no lo crean cada uno de ustedes cuenta cada uno de ustedes es un granito de arena cada uno de ustedes es preciado para mí y de verdad que sin ustedes suscribiéndose y comentando mis videos y haciendo mis recetas de verdad de verdad se los digo sin ustedes yo no seguiría subiendo recetas gracias por estar aquí con ustedes es lo máximo porque cada comentario cada like cada compartida que le dan eso es realmente espectacular y hacen que yo siga aquí apostando siguiendo adelante y haciéndole muchísimas recetas deliciosas para que hagan y compartan en familia o que también puedan vender por supuesto que sí así que aquí estoy celebrando mis 10.000 suscriptores estoy súper de verdad que no saben lo emocionada y lo contenta que estoy y bueno nada hoy tocó colocarse una maquilladita una peinadita para ustedes y celebrarlo junto a ustedes por supuesto esto no es posible sin todas esas personas bonitas que comparten y están cada vez que subo un video apoyándome realmente les mando un abrazo grandísimo a todos y cada uno de ustedes por estar en mi canal y preferirlo y por supuesto una celebración sin torta no es celebración vamos a celebrar con una torta ustedes me van a ayudar a picar la torta y por supuesto a comerla y les voy a explicar de que la hice vamos a celebrar esto espectacular y yo coloqué mis ingredientes favoritos los hice en esta torta así que espero que también sea la de ustedes y les guste todo lo que le he colocado a esta deliciosa torta gracias amigos por estar aquí acompañándome y de verdad que el que persevera alcanza y poco a poco se pueden lograr las cosas así que sigo trabajando subiendo las recetas a ustedes y espero que me sigan apoyando como hasta ahora por supuesto compartan mis videos y todo lo que ustedes quieran en mis recetas compartan con su tío abuela primo lo que ustedes deseen bueno antes de picarla les voy a decir de que la hice hice una torta húmeda de chocolate y por dentro la rellené de crema chantilly pero a esta le coloqué queso crema le coloqué una mermelada espectacular que como le iba a colocar estas fresas estas frutillas la hice de frutos del bosque es decir que el relleno está súper increíble además la combinación de chantilly con queso crema de verdad bestial se los digo bestial y bueno nada decidí agregarle unas cuantas cucharadas de mermelada y ha quedado definitivamente bien de que a todas maneras ahorita las voy a probar junto a ustedes para seguirles diciendo más bueno nada la decoré con un ganas de chocolate chocolate con leche y por encima puras purísimas fresas frutillas o como ustedes la quieran llamar o como la llamen en su país y bueno nada me encanta me encanta de verdad la combinación de chocolate con fresa y esto es una de mis tortas favoritas así que vamos a cortarla y primero vamos a comenzar quitándole este globito colocarlo por aquí ahí va va un pedacito uy no qué rico ese poco de fresas Dios demasiado ay no demasiado delicioso vamos a ver oh my miren esta delicia wow aquí tengo mi platito por supuesto y mi tenedor para comenzar vamos a probar voy a probar todo tanto la torta el relleno y por supuesto un pedacito de fresa así que para que tenga un sabor más sabroso porque con todos los ingredientes que lleva esta torta está bien húmeda se ve se siente que está húmeda definitivamente todo esto que queda aquí es para ustedes y este pedacito es mío así que todo esto lo vamos a compartir entre todos entre ustedes 10.000 y más suscriptores un besito y aparte buenas nuevas porque ya casi estamos en la época decembrina ya en octubre por lo menos en mi país Venezuela se empiezan a escuchar las gaitas bien sabrositas y ya a montar casi que la navidad entera bueno en mi país desde esta fecha imagínense ustedes pero quiero ya a partir de este video subirle muchísimas recetas de navidad recetas que puedan hacer en su casa estas navidades bueno estaremos pocos reunidos en casa pero bueno lo importante señores amigos usted que me está viendo allí es que tenemos vida y salud debemos agradecer a Dios por la vida y la salud definitivamente y por cada día que nos da ok así que nada estaremos pocos reunidos pero lo que cuenta es la intención y bueno como les dije tener vida y salud que es lo más importante para lograr todos nuestros objetivos y seguir adelante así que bueno también les iba a comentar que si no se han suscrito lo hagan es totalmente gratis y por supuesto activen la campanita para que cada vez que yo subo un video le llegue esa notificación y seas el primero en verlo y por supuesto en intentar hacerlo también les invito a que vayan a mi instagram que se los dejo por un ladito aquí y a mi facebook por supuesto y por ahora también en tiktok para por allí unos videos cómicos y bueno por ahí divertirnos y hacer comedia un ratito para reír así que bueno nada amigos los quiero muchísimo gracias infinitas por estar aquí en mi video recuerden que este video de estos 10 mil suscriptores es de ustedes y bueno nada un abrazo los quiero mucho cuídense espero verlos en la próxima ah y antes de despedirme antes de irme quería decirles que por favor me dejen acá en los comentarios que les gustaría aprender ahorita ya que les comenté que iba a comenzar a subir solo videos así recetas de navidad que recetas les gustaría aprender de navidad ok así que déjamelo por favor saber en los comentarios y por supuesto les mando un abrazo a cada uno de ustedes los quiero inmenso y nos vemos en un próximo video chao mua chau ¡Gracias!